Para terminar, la última historia de otra de las únicamente cinco mujeres con nombre propio. Una de ellas se llama Jomás. Y esta es la historia de Jomás. ¿Quiénes estuvieron en la presentación de Betel? Esta ya la escuchaste. Las otras siempre trató de cambiar, pero esta, como es tan buena, la traje nuevamente. Esta es la historia. Jomás, la esposa de Abaye, se presentó delante de Raba. Ya sabemos a Jomás de Jomás. ¿Era la esposa de quién? Abaye. ¿Quién era Abaye? El gran rabino de Babilonia, de comienzo del siglo IV de la Era Comuna. Y se presenta delante de Raba. ¿Quién era Raba? El compañero de estudios de Abaye, pero también quien sucedió a Abaye cuando Abaye murió, como abeitín, como jefe del tribunal rabínico de allí. Entonces ahora sabemos que Jomás era la viuda de Abaye, porque su marido había muerto. Entonces ella va y se le prepara, se enfrenta al tribunal rabínico recibido por Raba, que era el mejor amigo de su difunto marido, y le dijo, proporcioname el sustento. Es decir, no mantenía, sino haz cumplir la ketubá que yo tengo. Porque al parecer la ketubá, lo que ella debía recibir como parte de su ketubá tras la muerte del marido, era suministrado por algún motivo por el juzgado. Es decir, ella no tenía acceso directo al 100% del capital de la ketubá, sino que el bebé tiene un rabínico, lo administraba y se lo va a dar. Entonces, proporcioname el sustento. Es decir, dame un poco de arroz, maíz, guacamole. ¿Lo tenés comido en aquel entonces? Dame aceite, leche, queso, carne. Dame todo lo que necesito para estar. Él le dijo, perdón, Raba así lo hizo. No hay problema, te lo doy. Joma le reclamó, proporcioname vino para mí. Joma vio la lista del supermercado que le dio. Digo, para ver, acá falta vino. ¿Y para qué quiere Joma vino? Bien, esta es la respuesta que hago que me den. No, pues una super chadez, que es una super justa, y quiere hacer el kidush, y quiere hacer la talaz. Bueno, puede ser. ¿Otra motiva por ese fuerte? ¿Por qué? Bien, claro, sin presente porque le gustaba tomar, sin llegar al grado de mora de arte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Necesitaba, quería, le gustaba, simplemente. Le gustaba el vino. Él le dijo, yo sé que Najmani no solía tomar vino. ¿Quién es Najmani? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ah, muy bien. ¿Quién sabe? Muy atenta. Bien. Al parecer Najmani, era el apodo de Abaye. Entonces, como es el apodo, el nickname de Abaye, entonces le dice, yo sé que Abaye, que era mi amigo, él no tomaba vino. Entonces, según Najah, el sustento tiene que estar dado para mantener el mismo nivel de vida antes de la muerte del marido. Si era una mujer acostumbrada a comer salmón todo el día, carne todo el día, vino todo el día, en la vida del marido, el sustento debía ser eso. Pero si tenía una dieta mucho más humilde, sencilla, simplemente debía estar con eso. Entonces yo digo, mirá, no te puedo proporcionar vino, porque el vino, ¿por qué? No, no porque cuesta mucho, porque Abaye no tomaba vino. Entonces, Abaye no tomaba vino, ¿por qué vas a tomar tú? Bien. Ella le dijo, ella le contestó, por la vida del maestro. ¿Por quién está jurando ella? Por su esposo, por su difunto marido. Él me solía dar de tomar en grandes copas. Y ahí está la programa. Ella le dice, él me solía dar de tomar en grandes copas. Y ahí varias opciones. Como que quizás él no tomaba, es cierto. Pero ella tomaba, y a él le gustaba hacerla, a ella hacerla disfrutar, darle un placer que ella disfrutaba, y le daba que tomara en grandes copas. O bien que Abaye tomaba vino con su esposa Jomá, pero no con su amigo Raba. Y ahora, tengo que actuar nuevamente, mientras le mostraba el tamaño de las copas, su hombro se destapó y una luz alumbró el currón. ¿Qué es lo que ocurrió? La historia es la siguiente. Ella le dijo, él me daba de tomar en grandes copas. Y alzó los brazos, y alzando los brazos, la túnica se le corrió y se reveló su hombro. ¿Y qué pasó con el juzgado? Se llenó de luz. Bien. Se le iluminaron los ojos. ¿Qué más? ¿Eh? Se fijaron ellas, pero por lo menos lo que sabemos estaban ellos dos nada más. ¿No había más gente? Pero el tribunal, el lugar se llenó de luz. ¿Por qué se llenó de luz? Se iluminó los ojos, prácticamente. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? La verdad. Ah, la iluminación de la verdad. Bueno, puede ser. Pero esto es importante y esto lo trabajo en el libro. Hay que hacer relaciones con otras historias del Talmud. Donde hay otro personaje, llamado Rabi Ohanan, que era conocido no como el Rabino más sabio, sino como el Rabino más hermoso. Y se dice que una vez él reveló su antebrazo y toda la casa se llenó de luz. Al parecer, Rabi Ohanan y Joma eran súper bellos. Entonces, de una forma, como todo lugar se llenó de luz con su hermosura. Otra posibilidad es que el término luz no haga referencia a la luz natural, sino a otra característica de la luz, que ¿cuál es? Realmente las luces, no estas. Da mucho qué? Calor. Calor. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se encendió el fuego. Se encendió el fuego. Sharon plantea, Sharon se da cuenta de algo. Que las historias, siempre digo, cuando lean una historia del Tanajo, del Talmud, presten atención a los nombres. Antes de estudiar las historias, si prestan atención a los nombres y el significado de los nombres, quizás descubran significados antes que lo digan. Joma, Joma, significa que en hebreo, calor. Joma era la mujer caliente, de alguna forma. ¿Y qué es lo que hace? Y cuando les digo esto, miren lo que pasa en la siguiente historia. Raba se levantó, fue hasta su casa y le pidió a su mujer, la hija de Ramfizda, tener relaciones sexuales. En la mitad del día, abandonó el rey, se fue corriendo hasta su casa y se presentó delante de su esposa y se le insinuó. La hija de Ramfizda, esposa de Raba, fue una tonta y le preguntó, ¿Quién es tu por recibir el chupado? Algo no me cierra. Vos todos los días, te vas temprano a la mañana, haces shaharis, te quedas todos en el, volvés a la noche después de dormir, descansado, nunca querés estar conmigo. Y en la mitad del día, a las doce y media, ¿no viniste para acá y querés estar conmigo? Algo, algo pasó a ella. Y Raba, en vez de mentir, en vez de descubrir con eso en esto, él le contó a Joma, la esposa de Abaye, estuvo ella. La tercera escena y la última. Salió tras ella, ¿quién? La esposa de Raba, la hija de Ramfizda, anónima ella, y la golpeó con un candado de un cofre hasta que la sacó de toda la ciudad de Mirjosa. Fue corriendo a Joma, con un candado la golpeaba hasta que la sacó de las murallas de Mirjosa. Le dijo, ¿Ya has matado a tres y ahora vienes a matar a uno más? ¿Qué es lo que pensó la esposa de Raba? ¿Qué es lo que pensó la esposa de Raba? ¿Qué es lo que estaba haciendo Joma? Seduciendo a su marido. Esa es una pregunta. En su lectura, ¿la estaba seduciendo o no? No, ella quería a mí. Ella quería a mí únicamente. Hay muchos que leen que cuando ella se levantó los brazos, lo hizo a propósito, lo hizo a propósito para mostrar su hermosura. Puede ser a dos hombres más arriba. ¿Cómo? Está su esposo y el pelotro pelotón. No, su esposo ya murió. Por eso. Ah, faltan dos hombres más. Ahora voy a explicarlo en un instante. Hay algunos que leen que ella usó su hermosura para conseguir el vino y otros que no lo leen. Dicen, simplemente se le cayó. Lo hizo sin querer. No es que quiso usar su hermosura para conseguir el vino. Esto no está tanto en el texto porque el texto nos plantea las dos posibilidades. Está más en los ojos del lector. Es el lector el cual le pone sus prejuicios. Y lo mismo pasa con la esposa de Raba. La esposa de Raba, prejuiciosa a ella, en vez de agarrársela con el marido, va y termina golpeando y sacando de la ciudad a Homa. ¿Y qué culpa tiene Homa? ¿Qué culpa tiene Homa? Y con esto quisiera terminar. La historia de Homa es conocida como una Iyaka Tlanit, como una mujer letal, porque al parecer Abaye era el tercer marido de ella que moría. En otro sector del Talmud, que no tengo tiempo para traer, se nos habla que Homa había tenido dos maridos antes y que ya había muerto y que se casa nuevamente con Abaye. Lo que se conoce como una viuda negra. Quisiera terminar solamente con esto con tanta gracia de Homa Tlanit. No, no, no. Ahora lo voy a contar. El libro tiene... Ahora, un segundo. Quiero terminar con esto, que es cómo concluyo el capítulo. En todos los capítulos, siempre lo que me parece importante es mi forma de enseñanza, como Rabino siempre, es traer las historias siempre en su lenguaje original, ya sea hebreo o arameo, y una traducción en español lo más fiel al texto. ¿Para qué? Para permitirle a cualquier lector que tenga una interpretación, aunque sea diferente a la mía, porque si yo no pongo el texto y simplemente pongo mis comentarios, soy yo. Entonces yo le doy a cada uno la posibilidad de leerlo como cada uno quisiera. Y por supuesto, después que explico las cuestiones técnicas, las cuestiones contextuales, y luego la interpretación sobre las historias. Y así termina el capítulo sobre Homa. En la literatura legal judía, la Iyaka Tlanit, esta mujer de Talmud, esta viuda negra, mata sin intención. A Homa nunca se le endilgue en la literatura legal que mató con intención. En el imaginario popular, en particular, según la esposa de Raba, Homa mata con intención. Es su belleza y su seducción la que atrapa a los hombres para luego matarlos, piensa la hija de Ravquista. La mujer, especialmente la bella, es una amenaza para la sociedad. Es una amenaza para los hombres y también para sus esposas. Las formas que tienen las sociedades para detener el poder de la belleza es ocultándolo bajo la ropa o sacándolo de la ciudad. Aunque quiera tapar a la belleza o usarla, la misma siempre encontrará sus formas de volver y de iluminar. Esta historia es una historia sobre la belleza, su poder, su amenaza, la fascinación y el miedo, la vida y la muerte. La belleza trae luz donde hay oscuridad, pero también puede traer muerte donde hay vida. ¿Es acaso Joma responsable de su belleza? ¿Qué culpa tiene Joma de haber nacido de ella? Gracias a Joma por esta oportunidad. Yo quería nada más contarles, como dijimos, el rollo de Yadar, el mes de Yadar, creo que también es un momento especial como mencionábamos en México sobre la mujer y platicando con Uri, conociendo el libro, comentándolo, pensé que recuperar este aspecto de la belleza de la mujer, de esta piedad también de la mujer, de esta bondad de la mujer, de esta sabiduría, de esta rebeldía es lo que tenemos que tomar en cuenta en estos días y pensar cuando leamos la migla, en Estel, en Bashti, en mujeres que hicieron mucho y ustedes son también estas mujeres bellas que hacen tanto por nuestro pueblo y por nuestra comunidad. Así que, felicitaciones, hijo de esto y muchísimas gracias por la comunidad. ¡Bravo, bravo! Un libro mexicano que tienes un poco de nosotras y bueno, esperamos que nosotras siempre podamos ser mujeres virtuosas. ¡Muyas! Si alguien quiere el libro, trajimos unas copias del libro que se está vendiendo. 400 pesos la que se interesa. Se la pueden llevar y hay 20 historias del tango comentario.